¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión, nuevo video tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo deslizarte 10 veces en partidas MG. Bueno, deslizamiento 10 veces. Entonces vamos a ello. Pues aquí lo vamos a hacer a ver si es tal cual, como nos indica la misión, ¿sale? Entonces deslizamos unos 10 veces. Aquí tenemos la primera, ¿sale? Primera, segunda, tercera, cuarta, uy, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y por sí las moscas. Entonces completamos misión y nos vemos al final de partida. Y si completamos misión, como les indiqué ahora mismo, ¿sale? Esa es la misión. Ya saben, si les gustó el video y les puedo apoyar, pues apóyenme con una suscripción a la red social o compartan este video.